hola buen día para todos bienvenidos a este canal mi nombre es richard y bueno ahora vamos con la instalación del controlador de esta impresora entonces en el manual nos dice que tenemos que entrar a una página web pero yo les voy a explicar otra manera que a mí me parece más fácil entonces abrimos el navegador recordemos que esta impresora no trae cd de instalación por tanto tenemos que descargar el controlador entonces abrimos el navegador y aquí escribimos controlador hp never stop láser 1000 a y le damos enter entonces nos va a dar estos resultados y le damos clic a la primera que es la que dice aquí http support hay otra acá abajo cualquiera de las dos le podemos dar pero a las de acá abajo no porque esto ya son sitios externos no son sitios originales entonces les voy a dar en la primera esperamos que cargue y ya nos cargó esta página entonces bajamos bajamos y le damos aquí donde dice controlador y aquí dice controladores básicos aquí nos va a dar una lista de los controladores y elegimos la que diga 1000 a porque aquí está la 1000 n 1000 w 1000 n 2 bueno 1001 bueno la que nos importa es esta entonces le damos un clic aquí en este descargar listo y esperamos a que se vaya a descargar vamos a esperar que aparezca acá abajo listo entonces ya se empezó a descargar aquí lo tenemos esperamos un momento voy a acelerar el vídeo hasta que ya tengamos el archivo aquí nos ha aparecido este pues que lo vamos a cerrar no más y continuamos esperando listo como se pueden dar cuenta ya se descargó entonces le vamos a dar un clic aquí después le damos aquí en mostrar en carpeta y se nos va a abrir la carpeta de descargas entonces ya teniendo el archivo aquí lo que vamos a hacer es desconectarnos de la red wifi voy a darle aquí y le voy a dar aquí en desconectar ya listo ya no tengo internet si lo tienen por cable entonces pueden desconectar el cable o si ya saben un poquito de computadores pueden deshabilitar los adaptadores de red pero bueno yo lo hago así para que lo entienda cualquier persona entonces ya teniendo el archivo aquí ya habiendo desconectado los adaptadores de red le damos aquí en inicio y escribimos control nos va a dar estos resultados y le damos aquí en este que dice panel de control le damos un clic esperamos que nos dé la imagen y después le damos aquí en ver dispositivos e impresoras entonces esperamos ya me cargo esta parte y aquí es donde tenemos que conectar ya el cable de la impresora lo conectamos y nos va a aparecer aquí esta parte se va a demorar un rato hasta que ya aparezca por acá sin el reloj y ahí es cuando ya tenemos que empezar a trabajar miren que de esta manera la impresora se acaba de instalar con un controlador básico le damos clic derecho propiedades de la impresora y podemos imprimir miren yo le doy aquí imprimir y aceptar bueno y miren que la impresora si me imprime el documento pero eso no quiere decir de que esté totalmente instalada y ahí ya me mostró la página de prueba pero si por ejemplo nosotros vamos aquí a preferencias de impresión miren que está muy básico estas preferencias solamente admite unos papeles pocos no tenemos incluso la impresión a doble cara y para que se pueda activar tenemos que instalar el controlador entonces para eso bueno ya la tenemos aquí conectada y nos vamos aquí a descargas entonces en este archivo es donde le damos clic derecho ejecutar como administrador esperamos un momento aquí nos dice que una advertencia que pues para ejecutar este archivo entonces le damos ejecutar esperamos un momento más y aquí ya va a extraer los archivos de instalación esperamos aquí nos dice que tenemos que retirar el plástico color naranja que ya retiramos bueno entonces le damos en continuar esperamos le damos en continuar nuevamente y aquí señalamos con un visto estos dos cuadros que son sobre el acuerdo de licencia bueno entonces le damos siguiente esperamos un rato más aquí es donde ya se va a instalar aquí omitimos esta parte de acá la cerramos esperamos todavía y miren que listo vamos a correr esto un poco para acá y miren que ya me reconoció como es de ser la impresora aquí nos va a pedir unos datos que no son necesarios colocarlos de igual manera no hay una x para cerrar esta ventana entonces lo que debemos hacer es darle un clic derecho acá y le damos administrador de tareas esperamos y aquí donde dice este de aquí device setup le damos clic derecho y le damos finalizar tarea entonces aquí ya entonces ahí se cerró ese y después cerramos este otro y ya se cerraron todos los cuadros no importa ya podemos seguir utilizando la impresora entonces ya tenemos aquí la impresora le damos clic derecho preferencias de impresión y miren que ahora tenemos otro cuadro ya distinto con papeles buenos calidades entre otras cosas vamos a aceptar y lo último que tenemos que colocar es que la vamos a elegir como predeterminada le damos un clic derecho y le damos aquí establecer como impresora predeterminada que nos dice que si aceptar y a la impresora ya nos le va a aparecer este icono verde con un visto entonces quiere decir que cada vez que vamos a imprimir ya va a estar lista está en primer lugar entonces ahora vamos a darle clic derecho propiedades de impresora y le damos en imprimir página de prueba esperamos y ya lo está haciendo y bueno es igual no lo mismo la otra son lo mismo sino que puedes ahora ya tenemos otros tamaños para imprimir a más preferencias y miren que aquí por ejemplo ya tenemos otros tipos de papel otros tamaños de papel incluso ya hay más acá y para eso es que tenemos que instalar el controlador ahora cómo podemos acceder a las configuraciones de la impresora unas configuraciones más avanzadas entonces vamos aquí al menú inicio y escribimos hp esperamos y aquí miren que ya nos aparece este que dice hp never stop láser 100x esta la abrimos o la ejecutamos se podría decir mejor y es aquí donde vamos a tener acceso a otras propiedades de la impresora por ejemplo vamos a dar preferencias de impresora las preferencias es lo mismo que miramos a ratos si si le damos acá en personalizar la impresora es la parte de propiedades de la impresora ya que es para mirar lo que está imprimiendo pero lo que nos interesa de sacar la caja de herramientas entonces damos un clic ahí hay una comunicación con la impresora para que le dé todos los aspectos y es aquí donde tenemos en qué estado está la impresora el nivel del tóner seriales el estado de los combustibles o la tinta bueno entre otras cosas entre otras opciones por aquí miren y por acá tenemos otra opción también que la configuración del papel bueno entre otras cosas entonces ahora ya tenemos listo nuestro controlador instalado bueno y esta ha sido la manera de cómo instalar la impresora y así la podemos utilizar ya normalmente y bueno hemos llegado al final de este vídeo espero que hayan podido hacer el procedimiento normalmente que no hayan tenido ningún inconveniente y ya nos vemos en otro vídeo más adelante que estén bien y chao vamos a ver vamos a ver vamos a ver